La actriz estadounidense Naya Rivera, de origen puertorriqueño y una de las caras más reconocidas de la serie de televisión, Glee, lleva desaparecida desde la tarde del miércoles tras caer al agua en un lago cercano a Los Ángeles, indicaron las autoridades. La policía de Ventura, o un condado al norte de la ciudad californiana, ha interrumpido hasta la mañana del jueves las labores de búsqueda y rescate de la actriz que comenzaron tras recibir una llamada de emergencia horas después de que alquilara una embarcación de recreo junto a su hijo en el lago Piru. De acuerdo con medios de comunicación locales, los pasajeros de un segundo bote encontraron al hijo de Rivera, de cuatro años, solo y dormido en el barco con un chaleco salvavidas. Rivera es muy conocida por su papel como Santana López en la popular serie musical Glee 2009 a 2015, y también ha figurado en los créditos del show televisivo Devious Maids y del filme de terror, At The Devil's Door, 2014. Rivera comenzó a actuar a los cuatro años de edad en la comedia de la CBS de Royal Family e hizo apariciones especiales en varios programas, incluidos el príncipe del rap Cosas de Casa y Guardianes de la Bahía. En junio, Naya Rivera, que interpretó a Santana López en Glee, declaró que trabajar con Lea Michele fue un verdadero infierno. En su autobiografía Sorry, Not Sorry, Dreams, Mistakes y Growin' Gapia narraba que la relación con su compañera se terminó cuando su personaje empezó a cobrar más protagonismo. Pronto ella comenzó a ignorarme, y con el tiempo llegó a tal punto que no me dirigía la palabra. Lea y yo definitivamente no éramos los mejores amigas. Gracias por ver el video.